¡Suscríbete! 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 Empecemos por mi especie favorita, Creobroter Gematus. Aquí vemos un ejemplar adulto ya, un macho adulto, que como podemos ver es muy pequeño. Mirad el tamaño comparado de mi dedo. Es muy pequeño. Bueno, esta especie come bastante bien. Tiene aquí el sustrato fibra de coco, pero por lo visto tampoco hace falta pulverizar mucho. Y bueno, este es el único macho, huele bastante bien, ya lo comprobamos ayer. Y esta es la hembra adulta. Bueno, una de las tres hembras. Cuidado que se cae el fauna bo en el que está apoyado la hipa. Bueno, esta es una de las hembras muy pequeñas. Estas comen perfectamente. Comen grillos, comen runner, comen tenebrios. Aquí vemos otra hembra adulta. Miradla, son muy bonitos. Me encanta esta manta y por el color que tiene. Y el patrón, lo malo es eso, que son bastante pequeñitas. Y aquí vemos a la última hembra. Están bastante gordas. Y bueno, vamos con la siguiente, que son las paracendales. Según esto pone paracendales, ya hayan Kenia, no sé si será verdad. La verdad. Bueno, aquí vemos un ejemplar, una ninfa que a unos adultos son bastante pequeñitas. Alcazan un tamaño bastante grande. Y esta es la única que aún no se ha comido grillos que le he echado. He comprado una terriena micro grillos para ella. Aquí vemos un ejemplar que tiene un mundo más que los demás. Este sí que ha comido bastante bien. Esta especie comiendo es más lenta que la creador del gematum. Aquí vemos otro, hay cuatro. No sé el senso, no sé diferenciarlo. Y aquí el último. Están ahí, son muy bonitas, me gustan bastante. Y vamos con la siguiente. Que es esta, Mio Mantis. Esta es muy chula y come muy bien. Solo había un ejemplar que no se ha comido el grillo y ha sido esta. Pero estas son muy rápidas y muy salvajes. Mirad, está mirando a la cámara, mirad, mirad. ¿Lo veis? Qué bonitos. Son preciosos. Hay seis de estas, aunque no sé diferenciar el sexo. Pero aún no son adultos. Creo que están a una muda o dos, no sé muy bien la verdad. Mirad, mirad qué chula. Vamos a ver otro para compararlo. O sea, que lo veáis básicamente. Aquí tenemos otro. Mirad, ahí lo vemos. Y aquí hay uno que es más grande que el otro. Y bueno, la siguiente especie es esta de aquí. Que es una popa pulca grasa, que ya es adulta. Ahí ya tenemos. Este es un macho adulto, que por el visto le quedan un poco tiempo. Se quedarán unos días, una semana creo, no sé cuánto. Que come bastante bien, come el tenebrio. Come grillo, pero sobre todo tenebrio, come muy bien. Es bastante grande este, porque es adulto y es macho. Esta especie que tiene un buen tamaño, como podemos ver. Y luego la hembra, que no quiero molestarla, porque está regular. Y aquí tenemos la oteca. Esta es la oteca, de esta especie. Y bueno, luego la última especie que me está dando muchos problemas, que es automantes. La automantes intentó abrir un macho para darle un microgrillo, porque estos solo comen de pinza y se ha ido volando. Y no la ha vuelto a ver. Me está dando muchísimos problemas, esta especie. Pero no quiero ni abrir esto. Estos de aquí son hembras, las hembras ya han cazado, para estar comen solo, pero el macho da unos problemas increíbles. Ya os lo digo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Era solo enseñaros las mantis de Animaxos D230, que estoy cuidando por él. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis like. Y adiós.